y qué tal amigas y amigos de 30 y gamers espero que se encuentren muy bien el día de hoy porque les tenemos un gameplay del remake de resident evil 4 ahora en su versión para playstation 5 aunque también está disponible para xbox serie x serie s para pc entonces digamos que está muy accesible para cualquier tipo de público y para cualquier tipo de gamer entonces prácticamente dentro de este gameplay pues les vamos a ir enseñando un poquito de lo que son pues nuestras primeras impresiones dentro del juego que pues a ver no les voy a decir mucho spoilers está increíble juego la verdad esto es un remake hecho y derecho no es tal cual una calca de juego de gamecube y de playstation 2 o de todas las versiones que salió paraguay para switch para todas las consolas porque resident evil 4 en verdad está en todos lados creo que es de los juegos este pues más fáciles de acceder entonces justamente con este enemigo con cara de puerquito y con un mazo enorme pues te vas dando la idea de que cómo son los nuevos personajes nuevos enemigos porque eso sí no todos son iguales como los mencioné hace ratito pues sí todas las áreas aunque sí te dan como un pequeño este guiño a lo que tú ya jugaste en entregas pasadas si es que ya lo has jugado y si tienen muchos cambios no es como mucha señora cálmese ustedes disculparán igual como pueden ver pues regresan las patadas y también hay un suplex que espero que salga dentro de este gameplay si no pues bueno también se los cuento no en qué estábamos así claro perdón me es que creo que escogí una parte con mucha acción para hacer el gameplay que también es otro de los datos porque yo había escuchado un par de reseñas que decían que en esta nueva entrega como que no sé cómo que se orientaba un poquito más a lo al tema del terror no y partes y parte no hay unas partes en las que encima ha dado más miedo que en la primera entrega entrega original pero tampoco tanto yo no creo que es como para que sea un punto a notar la verdad sigue siendo un juego un poco más de acción que de terror aunque si hay secciones en las que si vas a estar batallando por la munición no creo que sea un tema de que ya hayan cambiado o que hayan cambiado tan radicalmente pues la fórmula del juego no aunque sí como pueden ver acá arriba pues también regresan todavía los coleccionables y de hecho hasta hay más hay más misiones por parte del mercader que te van diciendo que si matas a las ratitas que si este destruyes los símbolos azules que si le puedes vender un par de piel de serpiente entonces es también como que le da un poquito más de rejugabilidad por así decirlo y hablando de rejugabilidad yo también lo siento un poco más complejo en cuestiones de dificultad que en la primera entrega como me lo puedo explicar sea los enemigos son un poquito más agresivos la verdad eso sí este no es quejar la verdad está muy muy padre me está gustando muchísimo justamente por este mismo dato que les estoy diciendo es más complicado y también como satán puede secar como en el vicio de que ya jugamos tantas veces resident evil 4 que le empezamos a perder el miedo y le empezamos a perder como que la dificultad entonces pues también sí 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 necesitamos como no sé una remasterización un remake pero bien hecho la verdad como les digo que hay partes en las que yo digo ok esto es parecido a lo que yo ya jugué anteriormente entonces lo quiero pasar de la misma manera y de repente me pasan como me paran no me paran en seco y dicen no no carnal esto no va a ser es solamente una idea de cómo fue la entrega original ay mi corón es una hacha sonados pero no es tal cual igual no entonces en cuestiones de gameplay y cuestiones de gráficos como ustedes pueden ver está increíble regresa el maletín ese tipo de cosas no cambian y lograficamente se ve espectacular el en de reciente y vol el re engine la verdad está increíble y me vuela la cosa cada vez que sale un juego nuevo con este engine para consolas de actual generación y le tengo muchísima fe para saber que más puede llegar a dar no mientras mientras que pasan más juegos pues en resident evil remake se ve increíble en lo que ya señora cálmese ya se murió y se ve increíble de hecho también hay este sistemas de juego hay formas de jugarlo lo estamos jugando en modo rendimiento para que sean 60 cuadros por segundo estables y 4k dinámico y si usted no lo quiere jugar así también está la opción para jugarlo en 4k nativo pero con una tasa de cuadros pues variable no al ser un juego de acción pues no lo recomiendo mucho esta última esta última opción y también tenemos la opción de ray tracing que no lo estamos capturando así porque nuestra capturadora no capta el ray tracing pero también es una buena forma de jugarlo y por ejemplo nuestros reflejos del agua si ustedes que creen que se ven bien la verdad jugándolo con ray tracing se ven espectaculares lamentablemente así te baja la resolución a 2k y creo que también los cuadros por segundo tampoco son estables entonces son cuestiones de gustos no este aún en pc master race no tampoco puedes jugar a con ray tracing y con no sé 4k y 60 cuadros por segundo el juego todavía no está tan optimizado no entonces es parte como de él como decirlo como de las nuevas dinámicas no dentro de esas nuevas generaciones de consolas si si hay este muchas formas de jugarlo pero pues todavía estamos lejos para poder encontrar como una forma óptima de jugar en ray tracing 4k y 60 cuadros por segundo no y ya jugarlo a 120 pues que se diga no ahí está convocionando la señora perdón y fuera de eso la verdad está increíble juego me estoy divirtiendo muchísimo porque vale muchísimo la pena ya sea que ustedes lo hayan jugando jugado en su infancia o lo haya jugado no sé en el wii o lo haya jugado en una de esas versiones para playstation 4 porque de hecho no tienen mucho tiempo que salió y tengo resident evil 4 en muchísimas consolas y así no me importa en qué más consolas lo sigan sacando yo lo voy a seguir comprando porque es un gran juego la verdad y dentro de estas nuevas dinámicas que hay dentro de este gran juego el por ejemplo no el crafteo está un poquito más complejo también está la opción de agacharte y hacer un ataques estelta a los enemigos entonces si en su momento resident evil 4 rompió todos los paradigmas habidos y por haber y marcó una tendencia para los juegos de acción y de los survival horror probablemente el tiempo sigue pasando y hay nuevas este dinámicas que se van agregando a los videojuegos no entonces se me hace muy acertado de capcom que haya tomado si la base de ese gran juego que sigue siendo resident evil 4 pero que también le agrega estas nuevas dinámicas que otros juegos o otras franquicias lo han llegado a conseguir bastante bien en set last of us outlast solamente por mencionar algunos no entonces yo creo que es un gran acierto uno de los juegos de los mejores juegos de este año de año pero obviamente o sea eso sí no se debe de dudar alguno y este va a ser uno de los candidatos a juego del año si va a estar ahí con los trancazos junto con final fantasy 16 y con celda tears of the kingdom entonces una buena entrega de capcom porque capcom ya es una compañía que siempre entrega juegos de mucha calidad y que valen mucho la pena creo que es una gran compañía y somos afortunados de que siga haciendo videojuegos y que no sé que no se caiga no y también obviamente te pone a soñar de que seguramente se van a seguir con el remake del 5 y probablemente arreglen resident evil 6 no de alguna u otra manera pero bueno ya hasta aquí vamos dejando este gameplay seguramente ahí le haremos otro versus a un algún jefe algo ahí espectacular que nos encontramos pero bueno hasta aquí dejamos este vídeo porque les haya gustado mi nombre es luis y jueguen jueguen mucho bye bye